Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con un último intento para conseguir a Diablo pero pues antes de comenzar vamos a desearles a ustedes que hayan tenido una muy buena feliz navidad espero y en dado caso que ustedes nos celebren se la hayan pasado bonito con sus seres queridos sobre todo y bueno ahora si pues como les estaba yo comentando tenemos como ustedes pueden ver aquí arriba tenemos más de 5000 runas esto se debe a que compramos un paquete de Odin desde la página por lo tanto tenemos en el Odin nos dieron porque estas ofertas son increíbles amigos ok, nos dieron 2 cristales de banquete, 1 cristal de guardián, 10 paragon y 2 millones y medio de oro extra aparte de lo que de lo que te da en runas que en la página te da más de 5000 ok, bueno vamos a comenzar con esta apertura vamos a abrir 4 cristales de banquete, los otros dos los conseguí enviando los regalitos esos que nos dan de los galardones entonces conseguimos lo que son 4 ok, multiplicamos, esos cristales son malísimos amigos la verdad que lo único que vale la pena son los fragmentos de alfa de 4, de todos los que he abierto que no han sido muchos realmente nada más me han dado, no me han dado nada de esos fragmentos el mínimo de oro y vamos a ver 10 piedras singulares o sea son muy malos esos cristales chavos tienes que tener una suerte extrema para que tengan el cristal de guardián y no nos lo dieron como era de esperarse ¿no? nos dieron lo más feíto yo creo lo más rescatable era el catalizador de clase de 5 sinceramente esas 10 piedras singulares realmente no me ayudan en nada ya casi no las utilizo y 4000 esquirlas de 6 que bueno eventualmente se podrían convertir en esquirlas de 7 duplicando luchadores de 6 estrellas ¿no? bueno pudo haber sido peor ¿no? antes de brincar ahora si al cristal que más nos interesa amigos tenemos 10 cristales paragon ¿ok? estos 10 cristales paragon han sido malos también para mi no me han dado muchas cosas buenas lo mejor obviamente es un luchador de 7 amigos si ustedes ya vieron el video del Kurt y del Eric que posiblemente ya a este punto ya deben de haberlo subido les dimos mucha suerte entonces eso sí ellos abrieron más de 80, 90 cristales nosotros solamente vamos a abrir ahorita 10 entonces las probabilidades no están a nuestro favor ¿ok? me gustaría que increíble sería que aquí nos dieran a diablo ¿no? estoy sería un gran regalo de navidad uff y comenzamos con un diablo pero de 6 amigos creo que debía haber mencionado las estrellas ¿eh? creo que debía haber mencionado las estrellas vamos a ver, vamos a ver vean cuántas 7 estrellas seguiditos amigos si, no vamos a, yo creo que vamos a uy, no tenía a Adam Warlock de 5 que loco me pudo haber troleado si los abría al madrazo ¿eh? pensé que lo tenía de 5 o sea que esa vez que fui por la arena nada más fui por la arena de 6 o todavía no daban a Adam de 5 cuando hacían la arena está raro porque yo por Adam Warlock si fui en la arena creo si otro diablo de 6 amigos wow realmente ha estado ha estado bien esta apertura ¿eh? llevo 2 de 6 y 1 de 5 en 3 cristales la verdad está muy bien esta apertura que sigan así que sigan así por favor que sigan así jejeje ay no, 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 no imagínense que duplicamos a Warlock de 7 ay, estaba diablo de 7 amigos al lado de Shocker de 7 Shocker es otro luchador que igual me gustaría tener después de haber visto el daño que puede llegar a hacer incluso sin duplicar amigos es una locura ¿eh? es una locura ya el Shocker de 7 ya rosa rosa lo muy muy bueno para incluso BG's ¿eh? que es uno de los modos de juego más importantes hoy en día entonces vamos a ver otro de 4 al lado del Shocker de 7 amigos estamos rayando ¿eh? rayando, rayando ese Shocker de 7 amigos pero pues sí vamos a ver que nos dan aquí ¿otro diablo? no no, no, no eso ya sí, son puros diablos de 4 ok pues bueno no nos dieron nada bueno nos dieron nada más al Profesor X de 5 igual no esperaba que me dieran algo bueno sinceramente en estos en estos cristales es extremadamente raro que te puedan dar un 7 estrellas y a ver creo que no tenemos nada más para abrir no vamos a llegar al cristal de 7 ni de pedo tenemos 10 serían como 2000 esquirlas no, apenitas y un tercio del cristal de 7 tendríamos así que pasemos al cristal al cristal guardián amigos ok el cristal guardián de 7 estrellas por favor quiero un diablo de 7 amigos ok quiero un diablo de 7 tiene que salir ese diablo de 7 amigos por favor ya está girando no veo muchos diablos eso sí me encantaría si me dieran a diablos iría directamente ya a rango 2 aunque no haya misión de subida de nivel aunque creo que lo hay pero pues vamos a ver amigos vamos a ver por favor por favor por favor por favor por favor diablo 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 no fue diablo pero me dieron al shocker ya vieron que los cristales paranormales estaba punzando ese shocker no está mal sinceramente no está mal yo creo que ahora sí vamos a aprender a usar al shocker aunque creo que su rotación es súper sencilla dos especiales uno, uno especial, dos y luego el golpe fuerte o un especial, uno y especial, dos ya voy a ir probándolo yo creo pero pues bueno no está mal no está mal se quedó a uno de diablo diablo se rehúsa a llegar al a nuestro a nuestro ¿cómo se llama? a nuestro roster y pues sí al menos al menos tenemos a un luchador nuevo que es el shocker y de los luchadores de de guardianes que logramos conseguir yo realmente ya no creo comprar ninguno de Ines entonces yo creo que ya no vamos a poder conseguir a diablo conseguimos a shocker conseguimos a profesor x y conseguimos a adam warlock la verdad los tres que nos dieron fueron de los mejores sinceramente profesor x no ocupa la dúplica adam warlock si la ocupa un poco más pero también se puede jugar sin ella y shocker tampoco ocupa la dúplica entonces nos dieron muy buenos luchadores habría sido perfecto y de hecho yo habría cambiado a adam warlock por diablo sin problemas y habría sido perfecto amigos pero pues bueno no todo se puede no se puede conseguir todo así que a menos que gastes un chingo ¿no? y pues bueno amigos ese es el update de lo que abrimos último cristal y por cierto en el cristal de regalo que nos dio kabam ese ya no lo abrí si grabé el video pero pues no fue bueno la verdad si hubiera sido bueno tal vez si lo agregaba al video duplicamos a sauron ¿ok? duplicamos a sauron en ese cristal de regalo de 7 estrellas que nos dio kabam y pues si de ahí en más no ha pasado absolutamente nada así que pues bueno amigos yo los estaré viendo en el siguiente video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada video y sin más ahora si yo me despido nos vemos amigos cuídense mucho bye chau